¿Este qué? Profesor Neuru, mi primo el Ketchum, le quiere preguntar a Carlitos Himelfar si hoy hay vivo. Y bueno, que le pregunte. ¡Ketchum! ¡Ketchum! ¡Ven! ¿Qué pasa, profesor Neuru? Preguntale lo que le querías preguntar a Carlos. Carlos, querido. Buenas tardes. Hoy a Cheche el vivo. Yo para Chavera sí voy chacando la pircha para ponerme a bailar. Te mando un becho grande. Muy bueno, muy bueno.